Hola, soy David, David Azuara, candidato a diputado federal por el Distrito 5 en San Luis Potosí. Desde hace años he estado trabajando desde la sociedad civil y me he dado cuenta que muchos políticos prometen y prometen y no cumplen. Por eso he decidido levantar la voz y participar en esta elección, porque estoy preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro estado. Hoy estoy participando en una contienda en donde se necesita tener legisladores que tengan propuestas firmes. Por eso quiero impulsar leyes que sean de beneficio para todos los potosinos y para las familias de nuestro estado. Mi aspiración de ser legislador federal surge desde la necesidad de llevar nuevas leyes a nuestra comunidad, porque necesitamos impulsar leyes como la de la Ley de Protección Integral a la Maternidad. Tiene como objetivo principal el garantizar los derechos de las mujeres embarazadas. Dos, Ley de Protección de las Adicciones para Niñas, Niños y Adolescentes. Educación preventiva, acceso a tratamiento, participación comunitaria y protección de derechos. Tres, Ley de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes que hayan sido víctimas en un procedimiento penal. Atención especializada, protección de identidad, acompañamiento y apoyo, medidas de seguridad y derecho a la información. Recuerda que es muy importante salir a votar este 2 de junio por tu candidato a diputado federal, David Azuara. Y también por todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y recuerda que esto es por San Luis. ¡Gracias! 00